Salguemos ya de ese dilema, de toda la chimbita tú eres la más buena Hey, qué buena Tú sabes que dado la situación en Colombia J Balvin suspendió este private screening que tenía él planificado para su documental The Boy From Medellín Sabemos que él se ha expresado muchísimo también en las redes sociales con todo lo que está pasando en Colombia No se puede permitir que destruyan un país por el mismo gobierno por el cual el pueblo votó por ellos Invito a mis colegas deportistas, influyentes que sé que no es fácil hablar de esto porque de un tema político esto ya pasa a ser algo de derechos humanos Sí, mira, sinceramente en el diálogo está la cuestión aquí eso de estar quemando, matando gente de ambos lados está muy malo, ojalá que se normalice la situación en Colombia porque, caramba, verdaderamente me parte el corazón ver eso y ver tanta gente atropellada y ver los negocios quemándose y gente muriendo La violencia es horrible, Gina, y no resuelve nada Vámonos a Marruecos, donde hay una mujer que está disparando a los niños como si fuera una abatralladora, Gina, ¿qué está pasando ahí? Tuvo nonillizos, miren, hasta yo tuve que googlear hasta tuve que googlear el término Nonillizos es cuando tienes nueve bebés en un solo parto se estuvo, de hecho, durante todo su parto los doctores pensaron que eran septillizos, que eran siete y de hecho el país entero, que ella es de Malí estaba feliz, estaba como que, wow, una mujer en este país va a tener septillizos No, al final fueron nueve Tuvieron que viajar a Marruecos para que ahí la atendieran tuvieran mejor, digamos, atención médica Y, bueno, esta mujer pasará la historia Ustedes se imaginan la cantidad de pañales que hay que cambiar No, no, no Y tengo entendido que ella no sabía que habían dos más escondidos ahí Ella pensaba que iba a ser como siete niños Ajá, siete O como se llama la The Octomom ¿Te acuerdas la mujer americana que dio a luz a ocho niños? Esta le ganó, ¿no? Esta le ganó Sí Sí, le ganó Por uno Oye, ven acá Cuando le mandan el cheque de estímulos Cuando ven el cuarto de estímulos Se fastidió porque parió a los niños en Marruecos Así que no le va a llegar un cheque de estímulos de los Estados Unidos El avión no llegó a tiempo No aguantó ella Ella cerró, quizás las piernas Dijo, llévame a los United States para recibir el estímulo Y los bebés dijeron No, aquí es donde va la cosa Ahora, ¿eso fue por parto natural o fue por cesárea? No Ah, gracias a Dios Yo iba a decir Guadabau ¿Sabes que hay nueve chamacos? No, y que dos Imagínate empujar cinco Pluf, 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 pluf Y de repente Espérate, hay otro más Espérate, hay otro más ¿Qué? Cinco niñas Y cuatro niños Por una cesárea I just, I lost count ¿Nine kids? Wow Oye, pero el papá Es súper fértil El papá ¿Quién habrá sido el padre? Yo no sé Cuando disparó ¡Gracias! Imagínate que era un one-night stand ¡Oh, my God! Y que ya no sabe quién es el padre Ahí se sería mara la cosa Jaro, ¿te ofrece para cuidar uno de esos nueve niños? No, no tengo yo uno Y voy a cuidar yo nueve Pero literalmente Enrique Ella parió como una perra Porque sabe que los perritos cuando paren Paren, bueno, en nueve Pluf, pluf, pluf Se oye horrible Se oye horrible Lo que sí Cuando crezcan esos niños Se imaginan qué confusión Tú, Juan No, Roberto Nada, que iba Yo no me acuerdo de tantos nombres Yo sería Número uno Número dos Tres, cuatro, cinco Le pongo números y ya Thing one, thing two Yeah, thing one Exactamente como el Dr. Seuss Exactamente Bueno, Adam Sandler Confesó porque se fue de un International House of Pancakes Un IHOP Donde no lo reconocieron Y atención las fanáticas de George Clooney ¿Te gustaría ir a su mansión en Italia? Bueno, Gina te dirá ¿Qué tienes que hacer para llegar ahí? A continuación Con el whack-ass chisme Que es presentado por los abogados Canary Pintaluga If you need the attorney Visita bufete.com O puedes llamar al triple ocho Bufete uno Ya regresamos Son las seis con veinticinco minutos Good morning Tu música favorita Y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos Durante la guerra civil Le llamaban corazón de soldado Después de la segunda guerra mundial Le llamaban reacción exagerada al estrés Le han llamado neurosis de guerra Y fatiga de combate Hoy le llamamos trastorno de estrés postraumático Y afecta a uno de cada cinco soldados Que regresan de la guerra en Irak y Afganistán No es una herida que podemos ver Pero puede tener repercusiones serias Bajo el estrés postraumático Los soldados no pueden vivir una vida normal Sus relaciones con las demás personas Se ven seriamente perjudicadas Y les es difícil mantener un trabajo estable El proyecto Wounded Warriors Ofrece alivio y apoyo a los soldados Que padecen de estrés postraumático Y otros traumas de guerra Sean o no visibles las heridas Averigua lo que tú puedes hacer Para ayudar a los soldados Las víctimas de la guerra Que muchas veces son olvidadas Por favor visita WoundedWarriorsProject.org WoundedWarriorsProject.org Arregla tu sonrisa de forma asequible En Forest Hill Family Orthodontics Hola te habla Super Martínez No tienes que hacer pago inicial Cero de intereses en financiamiento Desde la oficina No tienes que dar cheque de crédito de banco Y se aceptan todos los seguros Incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign Para niños, adolescentes y adultos Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento En los precios ya bajos Para las primeras 20 personas Que empiecen el tratamiento Llame ahora y reserve su cita Consulta y radiografía gratis 561-328-1555 Se habla español Visite ForestHillFamilyOrto.com ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De 0 dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De 0 dólar En BrightHealthPlan.com ¿Tienes curiosidad por la marihuana? La Universidad de Florida IEM Estableció la Iniciativa de Educación E Investigación sobre la Marihuana Médica También conocida como Mary Para educar al público Sobre el uso de la marihuana Con fines médicos Así como sobre los efectos Perjudiciales para la salud Y los impactos sociales Del uso ilegal de la marihuana En las comunidades locales Empodérese con el conocimiento Encuentra más información En mmiri.famu.edu Mary Educar Aprender Hablar Enfoquémonos en el mes De la concientización Sobre STD Conociendo tu estado Y uniéndonos al desafío SIP Monarch Health Services Y The SIP Challenge Tienen como objetivo Promover la conciencia Sobre las enfermedades De transmisión sexual Y las conversaciones Sobre la salud Y el bienestar sexuales Participa publicando Un video, foto O boomerang En tus redes sociales Y usa los hashtags The SIP Challenge Y Monarch Health Y con Arregla tu sonrisa De forma asequible En Forest Hill Family Orthodonics Hola, te habla Super Martínez No tienes que hacer pago inicial Cero de intereses En financiamiento Desde la oficina No tienes que dar Cheque de crédito de banco Y se aceptan Todos los seguros Incluyendo Medicaid Bracers E Invisalign Para niños, adolescentes Y adultos Y ahora mismo Obtenga 200 dólares De descuento En los precios ya bajos Para las primeras 20 personas Que empiezan el tratamiento Llame ahora Y reserve su cita Consulta y radiografía gratis 561-328-1555 Se habla español Visite ForestHealthFamilyOrto.com ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En BrightHealthPlan.com La Universidad de Florida FAMU.edu Y sígalos en Facebook Instagram y Twitter Únete a Monarch Health Services Este año para el desafío ZIP Y haz de tu comunidad Un lugar mejor ZIP promueve la conciencia De las enfermedades De transmisión sexual Y toma el control Del bienestar Apoya la causa Y publica un video O una foto En tus redes sociales Con los hashtags De ZIP Challenge Y Monarch Health Y ayuda a impulsar Donaciones para crear conciencia Trabajemos juntos Para combatir el VIH Únete al desafío ZIP Para promover la expansión De los servicios De salud sexual Para todos Hola Soy el abogado Nelson Baez Con la oficina De Smith, Ball y Baez Nosotros representamos Víctimas de accidentes En mi carrera Yo he ayudado Mi cliente Recuperar millones de dólares Si has sido lesionado En un accidente Un accidente Llama a Smith, Ball y Baez Yo le puedo explicar Su caso En su idioma Llámame a mí Nelson Baez 500-5555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 440 Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern 441 Toyota Punto con Al lado de la Feria de Florida Hi, break time? I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option For people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA in your stool To find 92% of colon cancers 92%? Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed by A diagnostic colonoscopy False positive and negative results May occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy in high-risk patients Do not use if you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal or family history Of colon cancer Most insured patients pay $0 Ask your provider Or an online resort Is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Amigos, soy Enrique Santos Con otro mensaje informativo De Mary's Moments A favor o en contra Eso parece lo único que importa En estos días Cuando hablamos de la marihuana Pero cuáles son los datos importantes Sabes que los pacientes calificados Pueden usar marihuana medicinal En su casa o propiedad privada Que el uso público de marihuana Es ilegal Excepto para el cannabis Con bajo THC O que la ley de la Florida No permite a los pacientes calificados Cultivar su propia marihuana medicinal Porque se considera un delito Al igual que cruzar la frontera De la Florida con marihuana En el podcast Mary Debaten en directo este tema También en sus foros de cannabis Web y redes sociales Ellos no intentan O tratan de convencerte No buscan que te pongas de su lado Solo quieren educar De una manera imparcial Sobre el uso ilegal De la marihuana medicinal Escucha Aprende y saca Tus propias conclusiones en Mary Visita Mmeri.famu.edu M-M-E-R-E-R-E-I-P-O-F-A-M-U-P-O-E-D-U Mary Educate Aprende Habla The free iHeartRadio app Is number one for music, radio, and podcasts All in one Discover a new podcast From our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview What if you found out That a story you believed so strongly Something you and the people around you Had staked your lives on What if you found out That that story was a lie This is a story about a murder That happened in 1965 The man was hit last night Over his head Because a bad situation Has developed and created a lot of hate One man dead And one man dying And that's enough to pay for a voting bill It's about the lies That kept this murder from being solved And about the small southern city Where it all happened Well, the whole downtown knew I didn't discuss it with nobody, honey After it happened I kept my mouth shut I don't remember nothing I don't want to remember nothing Hell, when you get bad stuff You leave it alone A moment in our history When so much was at stake Static limitation on murder Never runs out This story is about what happened When we returned to the same city Some 50 years later And we're reminded that in the south There aren't about the past Two of us White sub Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos Por tu 94.9 Tal vez buscabas otra cosa Sé que te sientes igual y extrañas cuando Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexiana El abogado que tú necesitas Miami, llámame a mí Buscando ahora mismo la llamada número 4 Te quiero regalar El Family 4 Pack Para Rapids Water Park West Palm Beach 844 Yes, Enrique Cuatro boletos Para que lleves la familia entera A Rapids Water Park West Palm Beach 844 Yes, Enrique Hello, buenos días ¿Quién habla por aquí? Buenos días, Enrique ¿Cómo estás? Todo bien, hermano ¿Cómo te llamas? Bien, bien Anjomar Anjomar Bienvenido al show Enrique Santos Eres la llamada número 4 Y te acabas de ganar El Family 4 Pack Para Rapids Water Park West Palm Beach Felicidades, bro Anjomar Anjomar Es un primo hermano de Anjomayma La del sirope O la del ex sirope Porque ya no es Sí, ya no Ya no hay otro Mi hermano ¿De dónde eres? De Venezuela Venezuela, chamo Excelente Lleves toda la familia ahí A Rapids Water Park West Palm Beach Con tu 94 9 Felicidades, ok Muchas gracias Gracias a ti por escuchar Aguanta la línea Ok, el que más regala Enrique Santos ¿Cómo te gustaría Regalarle a mamá Una tarjeta de regalo? Te quiero regalar a ti Una tarjeta Compra lo que quieras En Sedano 100 dólares De Sedano Para el Día de las Madres 844 Yes, Enrique La llamada número 4 Ahora mismo se gana La tarjeta de regalo De Sedanos Para el Día de las Madres Simplemente tiene que ser La llamada número 4 Número 4 844 Yes, Enrique Gracias por tu fiel sintonía Con la número 1 Tu 94 9 Número 1 para este hoy 52% de las posibilidades De lluvia Vamos a alcanzar Que unas 87 87 grados En el día de hoy Gina, ¿Cómo está la cosa? Calientito Calientito Prepárense Porque ya viene El depósito Directo Escucha la palabra Clave Ok Y después Corra a nuestro website TU949FM.com Tu 949FM.com Para tener tu oportunidad De ganar mil dólares Ya sabes Cómo somos De regalones Así que en unos Cuantos minutos Vas a estar Escuchando La palabra clave Ve al website Y chin chin Te podrías ganar Ese dineral Por otro lado Las escuelas públicas De Broward Enrique Ya van a comenzar A inmunizar A sus estudiantes De 16 años En adelante Este proceso Podría ser Hasta el jueves De la próxima semana Y también sabes Que la FDA Está analizando El uso de emergencia De la vacuna Pfizer En menores De 12 años Así que ya Hasta los más jovencitos Hasta los Ya van a poder Pues inmunizarse ¿Verdad? Tomar la vacuna También el sistema De salud Jackson Anunció Que están Comenzando Ahora a permitir Visitas limitadas A sus pacientes En algunas unidades Sabemos que Durante la pandemia Muchos hospitales Debido al COVID No permitían Visitantes Jackson Health Is now changing this Los pacientes adultos Pueden tener Un visitante Al día Mayor de 18 años De 9 a 10 de la mañana Y de 5 a 7 de la noche No se permiten Visitantes En las unidades De emergencia Para los adultos Todavía So that's good news También muy buena noticia Motivo de celebración Por supuesto Lo que está feo Es la situación En Colombia Y pasado mañana El sábado A la 1 de la tarde Habrá una Alza de voz Alza la voz Por Colombia En el Freedom Tower La Torre de la Libertad 600 Biscayne Boulevard Ahí mismo En las 6 calles Biscayne Boulevard A cruzar la calle De la American Airlines Arena Alza la voz Por Colombia Se le pide a todo el mundo Que vaya vestido de blanco Y que lleve su bandera 1 de la tarde Alza el sábado Este sábado Pasado mañana 1 de la tarde Alza la voz Por Colombia En el Freedom Tower 6 calle Y Biscayne Boulevard Good morning It is 6.54 Son las 6.54 Minutos Gana mucho cash También Con para de contar A las 7.40 Minutos El que más regala Enrique Santos Cada mañana That's coming up Good morning Good morning Good morning Colon cancer Colon cancer Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% of colon cancers 92%? Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study Excellent Free trial today Rocket Mortgage Podría ayudarme A conseguir una hipoteca Con una tasa de interés baja O un pago más cómodo Además tienen opciones De cash out Para pagar deudas O hacerle arreglos O ampliaciones a la casa Si buscas alcanzar Tus metas financieras Rocket puede Llámalos al 800-969-8611 O visita Rocket Mortgage Punto com Diagonal ES Rocket Llame Para obtener información De los costos Y las condiciones Empresa hipotecaria Igualitaria Autorizada en los 50 estados NMLS ConsumerAccess.org Número 3030 Get Mom the Perfect Gift At Macy's Mother's Day Sale With an extra 25% Off her favorite designers With your coupon Or Macy's card That's on top Of already great deals Like 35 to 55% Off fine jewelry She'll love And 20 to 30% Off handbags Accessories And more great gift ideas Plus get your gifts Even faster With same day delivery Powered by DoorDash Now at Macy's.com Savings off regular Sale and clearance prices Exclusions apply Think you're dealing With drug poisoning Chemical poisoning Food poisoning Call the poison helpline first For fast free advice From medical professionals Call 1-800-222-1222 Anytime Anywhere Save the number Save the number Save a life Brought to you by The U.S. Department Of Health and Human Services iHeart Radio Did you know Presented by iHeart Radio What you're listening to Right now Did you know That iHeart Radio Not only lets you Listen to all your Favorite AM FM stations Locally and nationwide For free But iHeart Radio Also lets you build Your own Personalized stations Based around Your favorite artists We call it Artist Radio Let us build you A customized station Just for you With the least amount Of work Step 1 Type in the name Of your favorite artist Step 2 Tap play We'll take it from there And automatically Build you a station Based on the best music From that artist And other similar artists It's really that easy And best of all Our Artist Radio Is presented With limited commercial Interruption Unlike Pandora Where your personal stations Are constantly being interrupted If you want to take matters Into your own hands You can skip songs You don't like And you can thumb up And down songs To help personalize The station To your exact Celebra el evento De primavera Con cero interés Y cero depósito Comienza tu compra En línea En miamilakesautomall.com The Hyundai Air and Sea Show returns To South Beach Memorial Day Weekend With new safety protocols Get your tickets To the all new Umbrella Club Or the preferred viewing area Visit usasalute.com Presented by Hyundai With support of the Miami Beach Visitor and Convention Authority ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califique para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En BrightHealthPlan.com ¿En un accidente de auto? Entra ahora a Buffete.com Para comunicarse Con los abogados De accidente Canary Pintaluga La consulta Es siempre gratis Y también los ayudamos Con sus daños de propiedad Buffete.com 1-888-BUFETE-1 Portavoz no empleado Oficinas en Dade, Rarity, Palm Beach El verano en Kendall Y West Kendall Toyota Comienza en grande Ahora todos pueden salir manejando Sin importar el crédito Si trabajas, manejas Porque Kendall Toyota Y West Kendall Toyota Trabajan con más de 20 bancos Bancos Nuestra meta es aprobar 100% de las aplicaciones No te quedes a pie Entrega tu auto viejo Y saca un auto nuevo En Kendall Toyota O West Kendall Toyota Para más Cita KendallToyota.com O West KendallToyota.com ¡Hola Kendall! Tómate un cafecito Con las madrinas Este viernes De 1 a 3 de la tarde Te esperamos Con comida gratis Música Y nuestros agentes Estarán presente Para ayudarte A obtener un seguro De salud Muy económico Te esperamos En 305 Peruvian Coral Way Y la 33 avenida Es avenida Este viernes Las enfermeras Están luchando La guerra Contra el COVID-19 Bajo condiciones De trabajo Extremas Yo soy Juan Carlos Arias De las oficinas De abogados Anijari Levine Si usted es una enfermera U otro profesional Médico licenciado Y está bajo investigación O recibiendo quejas Que perjudican su licencia Nosotros podemos Proteger sus derechos Llámenos al 1-800-747-3733 Para una consulta gratis Y tome control De su vida Oficina Principal En Fútbol Aredo Las ventajas De un hogar inteligente No deberían cesar Durante la temporada De tormentas Con los electrodomésticos De gas natural A prueba de tormentas Como calentadores De agua De tanque Estufas Y generadores Podrás ducharte Con agua caliente Cocinar comidas calientes Y conectar El resto de tu casa A la vez Que añades comodidad Que toda la familia Disfrutará Visita FCG StormReady Punto com Hoy mismo Para ver cuánto Puedes ahorrar Con los generosos Reembolsos En electrodomésticos Famous Mary Únete a la conversación Sobre el cannabis Accidentes Traffic Tickets Inmigración Alexiana Miami Llámame a mí Y aquí está Tu oportunidad De ganar Mil dólares Dólares Fácil Visitando Tu noventa y cuatro Nueve FM Punto com La palabra clave nacional Es Depósito Una vez más Depósito Ingresa ahora mismo Esta palabra clave En nuestra página web Tu noventa y cuatro Nueve FM Punto com Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Tu noventa y cuatro nueve Manuel Turismo Como a ti te gusta Que la noche no se acabe Yo Miami I'm 305 Alexiana Aquí para servirle Miami Jaya Lía Dorao Kendo La Saguesera Miami Beach Alexiana Tickets DUI Caso criminal Alexiana Miami Llámame a mí Buenos días Y llámame a mí Enrique Santos Si te quieres ganar los boletos Para ver a Mark Anthony Esta mañana a las ocho Con regalo Esos boletos Aquí en tu noventa y cuatro Nueve A Day 40 Tus boletos Para ver a Mark Anthony En concierto Te lo ganas conmigo Enrique Santos En tu noventa y cuatro nueve Número uno para Hits de hoy Gina Hoy es jueves Seis de mayo Llueve o no llueve hoy Si va a llover Cincuenta y dos por ciento Son las posibilidades de lluvia Y va a ser calor también Ochenta y siete La máxima Setenta y cuatro La mínima Y para todos los padres Que tienen hijos En el condado Broward Pues las escuelas públicas Comenzaron a inmunizar ya A sus estudiantes De dieciséis años En adelante En un proceso Hasta el jueves De la próxima semana Cuando también se espera Que la FDA Autorice el uso De emergencia De la vacuna Pfizer En menores De doce años ¿Ok? Así que Ya para De doce Dieciséis años Están siendo Vacunados Para que poco a poco Todos Todos en la familia Ya estemos Libres de coronavirus Y sigamos Protegiéndonos Ayer mucha fiesta Enrique En unas partes Totalmente Sin mascarilla Ya siguiendo Digamos las regulaciones De nuestro gobernador Que dijo Sáquense la máscara Sí Pero lo que No se ha acabado Es la pandemia Hay que recordar Que sigue el virus Hay que protegerse Sean inteligentes Con esta cuestión A las ocho de la mañana Tienes tu oportunidad De ganarte mil dólares Con depósito directo Cuando escuchas La palabra clave A las ocho de la mañana La tienes que llevar A tu 949fm.com Tu 949fm.com Buenos días Donde todos practican La distancia social La distancia social Bueno Casi todos Enrique Santos Música y entretenimiento Arregla tu sonrisa De forma asequible En Forest Hill Family Orthodontics Hola te habla Super Martínez No tienes que hacer Pago inicial Cero de intereses En financiamiento Desde la oficina No tienes que dar Cheque de crédito De banco Y se aceptan Todos los seguros Incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign Para niños, adolescentes Y adultos Y ahora mismo Obtenga 200 dólares De descabajos Para las primeras 20 personas Que empiecen el tratamiento Llame ahora y reserve su cita Consulta y radiografía gratis 561-328-1555 Se habla español Visite ForestHillFamilyOrto.com ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En BrightHealthPlan.com A favor o en contra Eso parece ser lo único Que importa estos días En la discusión Sobre la marihuana ¿Pero qué hay de los dos hechos? En Mary Nos hemos encargado De ponerlo todo En nuestro podcast Estamos aquí Para tratar de convencerte De que te unas A ninguno de los dos bandos Solo la educación Pura e imparcial Sobre el uso médico La marihuana Y el uso ilegal Del cannabis Escuchen Aprendan Y formen su propia opinión Con Mary Encuéntralo en Mary.famu.edu Es M-M-E-R-I Punto F-A-M-U Punto E-D-U Mary Educar Aprender Hablar Enfoquémonos en el mes De la concientización Sobre STD Conociendo tu estado Y uniéndonos al desafío SIP Monarch Health Services Y The SIP Challenge Tienen como objetivo Promover la conciencia Sobre las enfermedades De transmisión sexual Y las conversaciones Sobre la salud Y el bienestar sexuales Participa publicando un video Foto O boomerang En tus redes sociales Y usa los hashtags The SIP Challenge Y Monarch Health Y considera ser una donación Para crear conciencia Trabajemos juntos Para combatir las enfermedades De transmisión sexual Y el VIH Hola Soy el abogado Nelson Baez Con la oficina De Smith Ball y Baez Nosotros representamos Víctimas de accidentes En mi carrera Yo he ayudado Mi cliente En recuperar Millones de dólares Si has sido lesionado En un accidente Llama a Smith Ball y Baez Yo le puedo explicar Su caso En su idioma Llámame a mí Nelson Baez 500 5555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern441 Toyota Punto con Al lado de la Feria de Florida Hi 52% Yep Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should gnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard Is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Aldi está contratando Empleados de medio tiempo Para su almacén De Royal Pan Beach Únete al equipo de Aldi Ofrecemos salario competente Beneficios, bonos Y entrenamiento pagado Para que hagas carrera Con nosotros Solicitamos empleados De almacén de medio tiempo En Royal Pan Beach Comenzando a 17 dólares por hora Aplica en línea Careers.aldi.us Diagonal RPB Warehouse Guion Job Aldi Orgulloso de ser empleador Con igualdad de oportunidad Get mom the perfect gift At Macy's Mother's Day sale With an extra 25% off Her favorite designers With your coupon Or Macy's card That's on top Of already great deal Like 35 to 55% Off fine jewelry She'll love And 20 to 30% Off handbags Accessories And more great gift ideas Plus get your gifts Even faster With same day delivery Powered by DoorDash Now at Macy's.com Savings off regular Sale and clearance prices Exclusions apply Arregla tu sonrisa De forma asequible En Foreseal Family Orthodontics Hola te habla Super Martínez No tienes que hacer pago inicial Cero de intereses en financiamiento Desde la oficina No tienes que dar cheque de crédito de banco Y se aceptan todos los seguros Incluyendo Medicaid Bracers E Invisalign Para niños Adolescentes Y adultos Y ahora mismo Obtenga 200 dólares De descuento En los precios Ya bajos Para las primeras 20 personas Que empiecen el tratamiento Llame ahora Y reserve su cita Consulta Y radiografía Gratis 561-328-1555 Se habla español Visite ForestHealthFamilyOrto.com ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En BrightHealthPlan.com ¿Tienes curiosidad Por la marihuana? ¿La universidad de Florida AIM estableció La iniciativa de educación E investigación Sobre la marihuana médica También conocida como Mary Para educar al público Sobre el uso de la marihuana Con fines médicos Así como sobre los efectos Perjudiciales Para la salud Y los impactos sociales Del uso ilegal De la marihuana En las comunidades locales Empodérese con el conocimiento Encuentra más información En mmiri.famu.edu Mary Educar Aprender a hablar Únete a Monarch Health Services Durante el mes de concientización Sobre STD de abril Para el desafío SIP Y apoyar la concientización Sobre las enfermedades De transmisión sexual Y alentar a todos A tomar el control De su salud sexual Pública un video Pública un video O una foto Tomando un SIP De su bebida En las redes sociales Con los hashtags De SIP Challenge Y Monarch Health Y etiqueta a otros Para que participen Únete al desafío SIP Hoy Trabajando juntos Podemos ayudar A impulsar la concientización Sobre STD Y las donaciones Para expandir los servicios De salud sexual Para todos Hola Soy el abogado Nelson Baez Con la oficina De Smith, Ball y Baez Nosotros representamos Víctima de accidente En mi carrera Yo he ayudado Mi cliente Recuperar millones de dólares Millones de dólares Si has sido lesionado En un accidente Llama a Smith, Ball y Baez Aplica su caso En su idioma Llámame a mí Nelson Baez 500 5555 Salud Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí Servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados De Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa Si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Este es otro mensaje informativo de Mary's Moments A favor o en contra Esa parece ser la única cosa que importa estos días en el tema de la marihuana ¿Pero qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal? Porque se considera un delito Lo mismo que cruzar la frontera de la Florida con marihuana En el podcast de Mary Debaten el tema de sus conversaciones en directo En los foros de cannabis Y en su web y redes sociales No intentan o tratan de convencerte Tampoco buscan que te pongas de su lado Solo quieren educar de una manera imparcial Acerca del uso ilegal de la marihuana medicinal Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary Entra en mmeri.famu.edu De nuevo, mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende ¿Estás buscando una app de fitness que está corta encima de la competencia? ¿Un app que te lleva de los campos de corazón a las meditaciones de corazón a las meditaciones de corazón en una sola swipe? Tenemos solo la cosa, la app de iFit ¡Aprende la app de la vida más divertida con clases de fitness no de la parada! Y a series that virtually transporte you all over the globe Yoga on the beaches of Jamaica Jogging across the deserts of South Africa With iFit, you can Access thousands of visually stunning global workouts Led by the industry's premier fitness trainers Visit iFit.com slash activate To get started with a 30-day free trial today 15 minutes could save you 15% or more Oh, that's a cheer we used to do in softball Uh, what? It's, uh, actually Geico's Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell 15 minutes could save you 15% or more But we never got to use it Because we would only hit home runs Annoying The phrase is from Geico Because they help save people money Geico? Yeah, they were our team sponsor Geico 15 minutes could save you 15% or more The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts All in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview I want to ask you if Fred Rogers were here today and you could sit down with him And he sat across from you and said, hi Ashley, it's nice to meet you, I'm Fred I want to know what you would ask him It wouldn't be one question I want you to tell me about every person you've ever loved I think there's so much to learn from listening to people talk about the people who make them feel a certain way So there I am, on the couch with Mr. Rogers No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94.9 No fueran subidos videos Ni fueran mostradas las denuncias de alteraciones o las denuncias de abuso de autoridad Porque Cali sí, la noche y media, perdón, hace dos días sufrió un bajón en el servicio de internet Y realmente la comunicación de internet fue muy mala durante muchas horas Fue muy lenta, entonces Pero agresiones a nosotros por parte de las personas Por lo menos en los puntos donde hemos estado, por el momento no hemos tenido nosotros Hay otros medios que en realidad sí no les han permitido ingresar Como les decía, porque según los manifestantes La información no ha sido realmente dada como ellos Ellos lo han querido, como han querido que se proyecte realmente O como no han sido escuchados según ellos Como ellos han querido Básicamente eso es lo que está pasando Con respecto a los medios de comunicación Zuli, muchas gracias por esta información muy valiosa Cuídate por favor Zuli Ucros, colaboradora de Noticias Telemundo Desde Cali, Colombia Son las 8.29 minutos y ya regresamos No, no, no toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos ¿Cuál es mi razón brillante para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health califiqué para un pago mensual de cero dólar Cuando tener seguro cuesta lo mismo que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos hasta precios súper bajos Con Bright Health te sientes bien por todas las razones brillantes Mira si calificas para un pago mensual de cero dólar en BrightHealthPlan.com A favor o en contra Eso parece ser lo único que importa estos días en la discusión sobre la marihuana ¿Pero qué hay de los dos hechos? En Mary nos hemos encargado de ponerlo todo en nuestro podcast Estamos aquí para tratar de convencerte de que te unas a ninguno de los dos bandos Solo la educación pura e imparcial sobre el uso médico La marihuana y el uso ilegal del cannabis Escuchen, aprendan y formen su propia opinión con Mary Encuéntralo en mary.famu.edu Es m-m-e-r-i.f-a-m-u.edu Mary, educar, aprender, hablar Hola, soy el abogado Nelson Baez Con la oficina de Smith, Ball y Baez Nosotros representamos víctimas de accidentes En mi carrera yo he ayudado a mi cliente en recuperar millones de dólares Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez Yo le puedo explicar su caso en su idioma Llámame a mí, Nelson Baez, 500-5555 Saludos mi gente, me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota es su casa Su bandera es mi bandera No importa si no tienes número de social Visítanos hoy en Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Hi, break time I know you I'm Cologuard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do, I play tennis, I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait, colon cancer is more treatable when it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive and is used at home It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers 92%? Yep, even those in early stages This was seen in a clinical study with patients 50 and older Any positive result should be followed by a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay zero dollars Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Aldi está contratando empleados de medio tiempo para su almacén de Royal Palm Beach Únete al equipo de Aldi Ofrecemos salario competente, beneficios, bonos y entrenamiento pagado para que hagas carrera con nosotros Solicitamos empleados de almacén de medio tiempo en Royal Palm Beach Comenzando a 17 dólares por hora Aplica en línea Careers.aldi.us-rpb-warehouse-job Aldi, orgulloso de ser empleador con igualdad de oportunidad Start your week off right with free coffee Mondays at Dunkin' Rewards members can get a free medium hot or iced coffee with any purchase So you can tackle Monday with the coffee that's made to make your day And ready up to take whatever this week has in store and strive Get a head start on getting things done with a free coffee from Dunkin' on Mondays for Rewards members only Including our new hot coffees like Boulder Darker Dunkin' Midnight And our adventurous Explorer Batch Join today and order ahead on the Dunkin' app America runs on Dunkin' Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer Get mom the perfect gift at Macy's Mother's Day Sale With an extra 25% off her favorite designers with your coupon or Macy's card That's on top of already great deals Like 35-55% off fine jewelry she'll love And 20-30% off handbags, accessories, and more great gift ideas Plus get your gifts even faster with same day delivery powered by DoorDash Now at Macy's.com Savings off regular sale and clearance prices Exclusions apply iHeartRadio soundtrack Flashback Arguably one of the best soundtracks of all time 1984's Purple Rain Is hit after hit after hit There's so many to choose from So today we'll Be soundtrack hit Check out Popcorn Radio On the iHeartRadio app It looks like Britney Spears Isn't looking to get rid of her conservatorship anytime soon However, TMZ reports she wants to talk to a judge about getting her father Jamie Removed from the guardianship next month The source says Spears has no real restrictions It just stops her from doing crazy things like trying to buy three cars at once The weekend is sending his fans a cryptic message about new music He last released an album in 2020 with his record-breaking hit After Hours Speaking to Variety, he said if the last record is the after hours of the night Then the dawn is coming Photos of Billie Eilish from her British Vogue cover shoot are getting major attention The 19-year-old got 1 million likes on Instagram Escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos, música y entretenimiento Por tu, noventa e Ya va más de una luna llena Let it rain over me Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexena El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí 8.52 minutos, La Llamada 4 Ahora mismo se ganan cuatro boletos a Walt Disney World Para que disfrutes de la belleza y la naturaleza Y sus deliciosos frutos En Taste of Epcot International Flower and Garden Festival 844, yes Enrique, La Llamada 4 Right now Gana los boletos para Epcot Para ir a Disney I know you wanna go back 8.52, 8.52 minutos 80, Ciudad de Miami 50 something percent En diferentes partes va a estar lloviendo You know that's touch and go Y como es el weather esta época del año Y especialmente en el sur de la Florida Hello, buenos días ¿Quién habla? Estoy buscando La Llamada 4 Hola, buenos días ¿Cómo te llamas, bro? Hola, buenos días Te hablo J.G. Santos Señor, eres tocayo de apellido Conmigo Sí Mr. Santos Sí, exacto Te habla J.G. Santos Que hace el News Café con Alberto Oye, excelente El pequeño día de la cocina Oye, como te gusta la cocina Yo sé que te gusta la comida ahí en Epcot Felicidades, eres La Llamada 4 Y te acabas de ganar cuatro boletos familiares A Epcot, International Flower and Garden Festival ¡Felicidades, Santos! ¡Santos! ¡Felicidades, bro! Muchas gracias, muchas gracias Gracias a ti por escuchar Turo 24-9 Número uno para Hits de hoy El que más regala Enrique Santos Que tengas un buen día, ¿ok? Igualmente, igualmente ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney? Mickey Mouse ¿Cómo habla Mickey Mouse? Claro Ese es Mickey Mouse Después del 5 de mayo, borracho Pero, ah Oye, lindo Lindo que Trabaja allá Pero escucha acá Me encanta Oye ¿No? ¿Aló? Claro que sí ¿Estás ahí, no? Los escucho, los escucho Claro, claro Claro que sí Acuérdate que Claro que sí es ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oye, felicidades Disfruta Disney ¿Ok? Gracias, gracias Gracias a ti por escuchar Santos A ti hermano Un abrazo Quédate ahí Saludando a todos los empleados Ahí de Univision Que escuchan La que manda Turo 24-9 Número uno para Hits de hoy 8 con 54 minutos We'll be right back Buenos días Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas en la mañana Enrique Santos ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En Bright Health En BrightHealthPlan.com Únete a Monarch Health Services Este año para el desafío SIP Y haz de tu comunidad Un lugar mejor SIP promueve la conciencia De las enfermedades De transmisión sexual Y toma el control Del bienestar Apoya la causa Y publica un video O una foto En tus redes sociales Con los hashtags De SIP Challenge Y Monarch Health Y ayuda a impulsar donaciones Para crear conciencia Trabajemos juntos Para combatir el VIH Únete al desafío SIP Para promover la expansión De los servicios De salud sexual Para todos Hola Soy el abogado Nelson Baez Con la oficina De Smith Ball y Baez Nosotros representamos Víctima de accidente En mi carrera Yo he ayudado Mi cliente Recuperar millones de dólares Si has sido lesionado En un accidente Llama a Smith Ball y Baez Yo le puedo explicar Su caso En su idioma Llama a mi Nelson Baez Nelson Baez 500 55555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern441Toyota.com Al lado de la vida Hi, break time I know you I'm Coligard A prescription Colon cancer screening option For people 45 plus At average risk Care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Coligard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers Niners? 92%? Yep Even those in early stages This was seen In a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Coligard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal Or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Coligard is right for you Or visit RequestColigard.com I'm on it Excellent Start your week off right With free coffee Mondays at Dunkin' Rewards members Can get a free Medium hot or iced coffee With any purchase So you can tackle Monday With the coffee That's made to make your day And ready up to take Whatever this week Has in store In stride Get a head start On getting things done With a free coffee From Dunkin' And on Mondays For rewards members only Including our new hot coffees Like Boulder Darker Dunkin' Midnight And our adventurous Explorer batch Join today and order ahead On the Dunkin' app America runs on Dunkin' Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer Fifteen minutes could save you Fifteen percent or more Oh that's a cheer We used to do in softball Uh what? It's uh actually Geico's Whenever someone Hit a triple We would wave our bats And yell Fifteen minutes Could save you Fifteen percent or more More But we never got to use it Because we would only Hit home runs Annoying The phrase is from Geico Because they help Save people money Geico? Yeah They were our team sponsor Geico Fifteen minutes could save you Fifteen percent or more The free iHeartRadio app Is number one for music Radio and podcasts All in one Discover a new podcast From our library Of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio Podcast preview Most people first met Harriet Tubman In a black and white photo In a textbook We all read a couple paragraphs About how she was a conductor In the Underground Railroad She saved the lives Of people attempting To flee from slavery And that was it That was the end That was the end Of the story we got But Harriet Tubman Was so much more than that She guided union boats Up the river And she moved from Port to port From place to place Along the riverbank Where the enslaved people Could come And be rescued And be taken to freedom You know this is one Of the moments That most people Who think they know Anything about Tubman They're like Wait a minute She fought for the union She was a wife Durante el evento De ventas Del día conmemorativo De los caídos En Miami Lakes Auto Mall Obten el mejor vehículo Calificado por JD Power El 2020 Dodge Challenger Por solo $2.59 al mes O compre con cero de entrada Compre desde casa En MiamiLakesAutoMall.com Gallardo es tu abogado Bancarrota, estafas y resbalones Pero si no me has resbalado Haz tu consulta gratis En Miami y Miramar 305-217-1000 Gallardo es tu abogado Llama Gallardo tu abogado ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califiqué para un pago mensual De cero dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De cero dólar En BrightHealthPlan.com Todos podemos poner De nuestra parte Para mantener protegidas A nuestras familias Negocios y ciudad del COVID Las vacunas ya llegaron Pero todos necesitamos Seguir usando mascarillas Bien ajustadas Que nos cubran la nariz Y la boca Mantener al menos Seis pies de distancia De otras personas Y evitar multitudes Y cuando llegue nuestro turno Vamos a ponernos la vacuna Así es como vamos a ayudar A frenar la propagación Del COVID Y de otras variantes Del virus Juntos si podemos Visite cdc.gov Diagonal coronavirus Guión es Este es un mensaje Del Departamento de Salud Y Servicios Humanos De los Estados Unidos El verano en Kendall Toyota Y West Kendall Toyota Comienza en grande Ahora con el crédito Aprobado Puedes obtener financiamiento Al cero por ciento De interés En modelos nuevos Como el Corolla El Camry Y el RAV4 No te quedes a pie Entrega tu auto viejo Y saca un auto nuevo Al cero por ciento De financiamiento Hoy mismo En Kendall Toyota Dejar la nicotina No es fácil Por eso Tobacco Free Florida Ofrece servicios gratuitos Como un kit inicial De reemplazo de nicotina Incluso estamos explorando Canciones que ayuden A la gente A dejar el tabaco O mejor nos quedamos Con las maneras Que si funcionan Visita Tobacco Free Florida Punto com O llama al 1-877-822-6669 Para obtener parches De nicotina gratis Accidentes de auto Pueden hacerle sentir Que han perdido Control de su vida Soy el abogado Juan Carlos Arias De las oficinas De abogados De Anager y Levine Podemos ayudarle A entender sus opciones Radicar su caso Y luchar para La mayor compensación Posible Si usted ha sido Lesionado En un accidente de auto Y no está seguro De sus derechos legales Llámenos a Anager y Levine Al 1-800-747-3737-377 Para una consulta gratis Es 1-800-747-3733 Y tome control de su vida Oficina principal En Fútbol Oredo La temporada de pelota 2021 Ya está a todo su La pelota se va Se va Esta temporada Tenemos tremendas combinaciones De doble play Perros calientes Y refrescos A 3 dólares Domingos con la familia Y regalos para los niños El rugido de los fanáticos Y la emoción del béisbol Con tus marlins Juntos crearemos Nuevos momentos Inolvidables En nuestra casa Para boletos Visita MonisBasel.com Diagonal Boletos Capacidad limitada Disfunible Compre boletos Por adelantado Para asegurar Sus asientos Hey, es la gringa Y nuestra familia Ama el sol Para nosotros Representa la diversión Y la alegría Pero también nos gusta Cuidarnos Cuando escuché Que Neutrogena Es la marca número uno Que usan los dermatólogos Y sus familias Pensé Boom Neutrogena Beach Defense Para toda mi familia De la pequeña Al más grande Su tecnología Helioplex Bloquea los rayos UVA y UVB Y además Tiene SPF 70 Que protege De las quemaduras En la playa El parque O en la calle Usa siempre Neutrogena Beach Defense Accidentes Traffic Ticket Inmigración Alexiana Miami Llámame a mí Tu música favorita Y el entretenimiento Que necesitas En la mañana Enrique Santos En tu 94.9 Primera vez que lo admitas Hace 8 meses No me vuelvo a casar jamás Y aquí ahora Mira como cambian las cosas Parece que el 5 de mayo Estuvo heavy anoche ¿Cómo se llama el tequila Que tomó Gina anoche? Buen bicho tequila Te mismo Te mismo No dije nada Ay son de deseos All right I hear some Axel Rulay there Vámonos República Dominicana Extreme Que no tienes ahí No, no, no Lo que pasa es que Yo lo que estoy diciendo Que esta va a ser la música Con la cual tú vas a salir Con las flores Tirando las florecitas Ay No A ese ritmo A ese ritmo Flore pa' ti Flore pa' allá Quique Flower boy Se quique Quique Se quique 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 Flower boy Se quique Quique La florecita Yo voy a la flower girls Cuando ella está Haciendo las flores Pa' que el boy Tiene que hacerlo Y si no lo hace Porque él Se tiene que ir Ella lo está haciendo Ya El boy No lo tiene que hacer Ya mismo Ya mismo Taking a quick break And we'll be right back Buenos días everybody No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos Si tienes preguntas Sobre la marihuana medicinal En Florida La Iniciativa de Investigación Y Marihuana Médica De Florida AIM También conocida como Mary Tiene respuestas Mary tiene una variedad De recursos disponibles Para ayudarte a aprender Sobre la marihuana Y la marihuana medicinal Aprende sobre los usos Legales e ilegales Y todo lo que necesitas saber Para tomar decisiones Educadas sobre tu salud Siga a Mary En Facebook Instagram Y Twitter Es M E R I Famos Marihuana Medicinal Iniciativa de Investigación Enfoquémonos en el mes De la concientización Sobre STD Conociendo tu estado Y uniéndonos al desafío SIP Monarch Health Services Y The SIP Challenge Tienen como objetivo Promover la conciencia Sobre las enfermedades De transmisión sexual Y las conversaciones Sobre la salud Y el bienestar sexuales Participa publicando Un video Foto O boomerang En tus redes sociales Y usa los hashtags The SIP Challenge Y Monarch Health Y considera ser una donación Para crear conciencia Trabajemos juntos Para combatir las enfermedades De transmisión sexual Y el VIH Hola Soy el abogado Nelson Baez Con la oficina De Smith, Ball y Baez Nosotros representamos Víctimas de accidentes En mi carrera Yo he ayudado Mi cliente En recuperar Millones de dólares Si has sido lesionado En un accidente Llama a Smith, Ball y Baez Yo le puedo explicar Su caso En su idioma Llámame a mí Nelson Baez 500 5555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Piota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Hi, break time? I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option For people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA in your stool To find 92% of colon cancers 92%? Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study With patients 50 and older Any positive results should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy In high risk patients Do not use if you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay $0 Ask your provider or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Aldi está contratando empleados de medio tiempo Para su almacén de Royal Palm Beach Únete al equipo de Aldi Ofrecemos salario competente Beneficios, bonos Y entrenamiento pagado Para que hagas carrera con nosotros Solicitamos empleados de almacén de medio tiempo En Royal Palm Beach Comenzando a $17 por hora Aplica en línea Careers.aldi.us Diagonal RPB Warehouse Guión Job Aldi Orgulloso de ser empleador Con igualdad de oportunidad Querido Rafa Lamento hacer esto por email Pero con tu internet A veces es muy difícil Tener una videollamada Sin que te traves Por lo mismo Mi familia no ha podido conocerte Y por más que le hicieras un upgrade Sigue siendo cable Mi sospecha es que Tus velocidades de carga Puede que sean las culpables Por eso Mejor rompemos Y Rafa No fuiste un mal novio Solo necesitas mejor internet Internet Con cariño Claudia Postdata Te recomiendo AT&T Fiber Para tus futuras relaciones a distancia Con velocidades de carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber Te da una experiencia de internet Más rápida que el cable Obtén AT&T Fiber Con datos de internet Y limitados incluidos Sin contrato anual Disponibilidad limitada En ciertas áreas Llama al 1-800 Es fácil Comparación según la capacidad Combinada de carga Y descarga cableada De AT&T Internet 1000 Contra el servicio De 1 giga De Xfinity Cox Y Spectrum Con cargas de 35 megabits Por segundo Velocidades varían No se garantizan Subjeto a restricciones Get mom the perfect gift And now a telemedicine appointment Speeds Before I got my business internet Anyway I'm sorry What were we talking about My leg Oh right It's fine Except for a small Wait except for what Terrible Is your small business Suffering from slow Upload speeds Upgrade your business To AT&T Business Fiber For superior reliability And speed At our lowest price ever There's no annual Term commitment And no bundle required Limited availability In select areas Visit AT&T.com Slash BusinessFast Or call 844-759-FAST Now The You're having a sleepover And Hey Are you still awake? Yeah Are you hungry? Yeah Do you think your dad Would drive us to McDonald's? Deal There's a deal For every sleepover When you buy one of your Faves at McDonald's Like the Filet-O-Fish Quarter Pounder With Cheese Big Mac Or 10-piece Chicken McNuggets And get another For just a dollar Ba-da-ba-ba-ba McDonald's I'm loving it Limited time only Prices and participation May vary Valid for item Of equal or lesser value 15 minutes Could save you 15% or more Oh That's a cheer We used to do In softball Uh What? It's Uh Actually Geico's Whenever someone Hit a triple We would Wave our ba- Wave our bats And yell 15 minutes Could save you 15% or more But we never Got to use it Because We would only Hit Annoying The phrase Is from Geico Because They help save People money Geico Yeah They were our team Sponsor Geico 15 minutes Could save you 15% or more Enrique Enrique Santos En ese tiempo Yo tenía Era un Tiso F-150 Pero era de la compañía Y la compañía decía Donde quiera Uh Pengas Que yo Originalmente Vengo de Pensilvania Ajá Pues Lo que ella no se le fijaba Es que todo el mundo Sabía que esa era mi troca Y la veían en los moteles La veían en otros sitios Y me decían Mira Este Tú no has visto a tu mujer No Pues yo estaba trabajando Mira A tu mujer Te encontraron por allá Pues yo Feliz Bueno Tremendo p***o Fue el último a enterarme Vivega Capapi Que clase de camión es Era un Ford Yes No A ti lo que te hace falta El Dodge Ram Con los cuernos No El Ford Taurus El Ford Taurus Conecta con Enrique Santos Todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com It looks like Britney Spears Isn't looking to get rid Of her conservatorship Anytime soon However TMZ reports She wants to talk To a judge About getting her father Jamie Removed from the guardianship Next month The source says Spears has no real restrictions It just stops her From doing crazy things Like trying to buy Three cars at once The weekend is Sending his fans A cryptic message About new music He last released An album in 2020 With his record Breaking hit After Hours Speaking to Variety He said If the last record Is the After Hours Of the night Then the dawn is coming Photos of Billie Eilish From her British Vogue Cover shoot Are getting major attention The 19 year old Got 1 million likes On Instagram In under 5 minutes When she shared A series Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos Por tú 94.9 Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos ¿Cuál es mi razón brillante Para elegir Bright Health? No creí poder pagar el seguro Pero no tuve que pagar nada Con Bright Health Califique para un pago mensual De 0 dólar Cuando tener seguro Cuesta lo mismo Que no tenerlo ¡Qué fácil es decidir! Desde grandes médicos Hasta precios súper bajos Con Bright Health Te sientes bien Por todas las razones brillantes Mira si calificas Para un pago mensual De 0 dólar En BrightHealthPlan.com Ahora que la marihuana medicinal Se usa en Florida Necesitas información Y te lo hemos puesto fácil Solo tienes que entrar En el video Mary de YouTube El uso de la marihuana medicinal En Florida Hablamos con doctores Enfermeras Pastores Farmacéuticos Legisladores Y oficiales de la ley Para brindar la información Más actualizada Sobre el uso De la marihuana medicinal En Florida Edúcase con los videos Mary de YouTube Suscríbase Y nunca se pierda Una actualización Mary Educar Aprender Hablar Hola Soy el abogado Nelson Baez Con la oficina De Smith Ball y Baez Nosotros representamos Víctima de accidente En mi carrera Yo he ayudado Mi cliente Recuperar millones de dólares Si has sido lesionado En un accidente Llama a Smith Ball y Baez Yo le puedo explicar Su caso En su idioma Llámame a mí Nelson Baez 500 5555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí Servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las islas caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa Si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern 441 En Toyota Al lado de la Feria de Florida Amigos Soy Enrique Santos Con otro mensaje informativo De Mary's Moments A favor o en contra Eso parece Lo único que importa En estos días Cuando hablamos de la marihuana Pero cuáles son Los datos importantes Sabes que los pacientes calificados Pueden usar marihuana medicinal En su casa O propiedad privada Que el uso público de marihuana Es ilegal Excepto para el cannabis Con bajo THC O que la ley de la Florida No permite a los pacientes calificados Cultivar su propia marihuana medicinal Porque se considera un delito Al igual que cruzar la frontera De la Florida Con marihuana En el podcast Mary Debaten en directo este tema También en sus foros de cannabis Web y redes sociales Ellos no intentan O tratan de convencerte No buscan que te pongas de su lado Solo quieren educar De una manera imparcial Sobre el uso ilegal De la marihuana medicinal Escucha Aprende y saca Tus propias conclusiones En Mary Visita MMERI.FAMU.EDU MMERI.FAMU.EDU Mary Edúcate Aprende Habla Hi Break time I know you I'm Cologuard A prescription Colon cancer screening option For people 45 plus At average risk It seems like You take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening For colon cancer Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA In your stool To find 92% Of colon cancers 92% Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results May occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy And high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Pay zero dollars Ask your provider Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Aldi Orgulloso de ser empleador Con igualdad de oportunidad O, 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 O'Reilly Auto Parts Querido Rafa Lamento hacer esto por email Pero con tu internet A veces es muy difícil Tener una videollamada Sin que te traves Por lo mismo Mi familia no ha podido conocerte Y por más que le hicieras un upgrade Sigue siendo cable Mi sospecha es que Tus velocidades de carga Puede que sean las culpables Por eso Mejor rompemos Y Rafa No fuiste un mal novio Solo necesitas mejor internet Con cariño Claudia Posdata Te recomiendo AT&T Fiber Para tus futuras relaciones A distancia Con velocidades de carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber Te da una experiencia de internet Más rápida que el cable Obtén AT&T Fiber Con datos de internet Y limitados incluidos Sin contrato anual Disponibilidad limitada En ciertas áreas Llama al 1-800 Es fácil Comparación según La capacidad combinada De carga y descarga Cableada de AT&T Internet 1000 Contra el servicio De 1 giga De Xfinity Cox y Spectrum Con cargas de 35 megabits Por segundo Velocidades varían No se garantizan Sujeto a restricciones Rocket Mortgage Podría ayudarme A conseguir una hipoteca Con una tasa de interés baja O un pago más cómodo Además tienen opciones De cash out Para pagar deudas O hacerle arreglos O ampliaciones a la casa Si buscas alcanzar Tus metas financieras Rocket puede Llámanos al 800-969-8611 O visita Rocket Mortgage Con un pago más cómodo The phrase is from GEICO Because they help save people money GEICO? Yeah, they were our team sponsor GEICO 15 minutes could save you 15% or more Ok, es casi hora de abrir, tengo que e-mail sobre fotos de la línea de este año Como un cliente de negocio, tienes un millón de cosas a pensar Can't forget about that video conference leader Dealing con second-rate cable internet no debería ser uno de ellos Pero me cambié a AT&T Internet for Business con integrado broadband y conexión a la conexión Así que tengo esto AT&T Internet for Business es diseñado por negocio con una network integrada que te da 99.9% reliability para que puedas enfocarse en tu negocio Necesitamos a la web y figure out lo que era Y incluso si el poder se desplazó o si un trabajador de construcción accidentemente corta tu cable AT&T Internet Backup automáticamente tiene que cubrir Así que tu negocio es un paso adelante Ok, es hora de ir Choose rápido, muy reliable AT&T Internet for Business hoy Y obtener un $100 AT&T Visa Reward Card Go a att.com slash business internet para tomar cuenta de esta oferta hoy El AT&T Visa Reward Card es emitido por el Bancorp Bank Pursuant a la licencia de Visa USA Inc. Y puede ser usado en todos los visa debit cards Acceded en los Estados Unidos, Estados Unidos y Puerto Rico No cash access to Bancorp Bank, member FDIC En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar Si buscas una serie exclusiva que te atrape Ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular Con Audible estás cubierto Escucha todo lo que te gusta en cualquier momento, en cualquier lugar en español o en inglés Para descubrir el poder de escuchar Pruébalo gratis por 30 días En audible.com En persona Como tú deseabas Get in contact Mark Anthony En concierto Viernes 19 de noviembre en el American Airlines Arena Para tu oportunidad de ganar boletos sigue escuchando la emisora Con la emisora que es número uno para Hits de hoy Tú 94.9 Épico Salta en medio, ¿ok? Yeah, yeah, yeah Suena Me dijeron que te acabas de dejarlo Con la emisora Gracias por ver el video